Tras una jornada de descanso en el monte en la que los cocinillas y más pequeños fueron los protagonistas, Miranda de Ebro despedía ayer las fiestas de San Juan del Monte con el entierro de los bombos, que de nuevo descansan bajo las aguas del Ebro. Se ponía fin así a cuatro intensas jornadas de fiesta, en las que los mirandeses lo han dado todo y han llenado las calles para participar en cada uno de los actos de la programación festiva. Cientos de personas se dieron cita de nuevo en la Plaza de España para despedir primero al infantil y luego al bombo con las tres vueltas a la plaza. Los blusillas no quisieron perderse este momento en el que se entremezclan sentimientos de tristeza por el fin de las fiestas y de alegría por ver vibrar una vez más al bombo. Al ritmo de la charanga, los sanjuaneros acompañaron a este preciado instrumento que volvió a sonar una vez más al grito de ese bombo. ¡Ese bombo! ¡Ese bombo! ¡Ese bombo! Primero animaron la plaza con sus mazazos los chiquis, que dieron así el adiós a las fiestas hasta el próximo año. ¡Ese bombo! Después el público se desplazó hasta el puente Carlos III para ser testigos de cómo el bombo infantil volvía a sumergirse en las aguas del Ebro. ¡Ese bombo! ¡Ese bombo! ¡Ese bombo! A las ocho y media arrancaba de nuevo este ritual, en este caso de la mano de los sanjuaneros mayores. Paseillo, despedida y mazados incluidos, los mirandeses acompañaban también animados a un bombo que regresaría a las aguas del río minutos después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La retirada de los pañuelos a los leones y el paseillo, fin de fiestas hasta la sede de la cofradía, ponía el broche final a la jornada y a las fiestas. Los sanjuaneros ya están contando los días para volver a disfrutar del estupor y el bullicio de estos días en los que San Juan del Monte ha recobrado la normalidad.